En mi alma El tiempo se da netamente y yo tengo que luchar con la adversidad para sobrevivir Dime que hice mal para merecer tu desprecio cariño Tanta soledad me tiene al borde de un profundo abismo Me quiero morir sin ti amor Todo es un desastre me siento vacío La vida no es vida ya nada es lo mismo Sin ti Salir a la calle no tiene sentido Hay tantos recuerdos que le dan muy puro a mi corazón En el corazón yo conservo aún el poema aquel que me diste tú Tu primera vez esa timidez mientras te amaba yo Dime que hice mal para merecer tu desprecio cariño Tanta soledad me tiene al borde de un profundo abismo Me quiero morir sin ti amor Todo es un desastre me siento vacío La vida no es vida ya nada es lo mismo Sin ti Salir a la calle no tiene sentido Salir a la calle no tiene sentido Hay tantos recuerdos que le dan muy puro a mi corazón Amor Amor Todo es un desastre me siento vacío La vida no es vida ya nada es lo mismo Sin ti Sin ti amor Salir a la calle no tiene sentido Hay tantos recuerdos que le dan muy puro a mi corazón Hay tantos recuerdos que le dan muy puro a mi corazón Amor Amor